Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 15 de febrero y recordaremos a San Claudio de la Colombiere Lo mismo en Aviñón que en París y en León Se esforzó San Claudio de la Colombiere, sacerdote jesuita Por ser fiel al Señor, aun en las cosas más pequeñas Y adquirir en poco tiempo los méritos de una vida larga Y ser de Dios sin reserva alguna Como superior, impulsa la consagración de la vida de los hombres Al corazón de Jesús Se le exigía a ellos reparar la falta ante el gran amor del corazón de Cristo Eran estas metas, los grandes ideales de Santa Margarita de Alacoque Con los que se identificó San Claudio La devoción al corazón de Jesús la difundió intensamente en Inglaterra Este apostolado, que llevaba con gran fuerza, tuvo que suspenderlo Pues por motivos de persecución religiosa Fue detenido y torturado en la Torre de Londres Gracias a la intervención del Rey de Francia Le fue conmutada la pena de muerte por el destierro Muere santamente a los 43 años En Paray, Lemonial Centro de la espiritualidad y la devoción del corazón de Jesús El Trago Gracias por ver el video.